La fase 1 de esta obra ya está en marcha en el Hospital Generaleño. Así camina la construcción de la nueva área de cardiología en el Escalante Pradilla. Acá presentando el proyecto de cardiología, un proyecto que traerá grandes beneficios a toda la región Brunca, la cual es una región bastante extensa, abarca muchos cantones. Aquí se podrán hacer una serie de procedimientos médicos muy importantes. Se abarcan desde ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, pruebas especiales para pacientes que así lo requieran. El beneficio es increíble y no solamente para aquellos pacientes con patologías cardíacas, sino para todo aquel paciente que necesite una interconsulta o una valoración por parte del médico cardiólogo que va a estar ubicado en esta zona de nuestro centro hospitalario. Los más beneficiados con esta obra millonaria serán los pacientes de Pérez Celedón y el resto de la región Brunca. Un proyecto millonario, un proyecto el cual tiene un costo aproximado de 477 millones de colones, con un área total de 444 metros cuadrados. En este momento camina la primera etapa de tres que componen el proyecto. La primera etapa es la construcción, lo que estamos viendo en este momento. La segunda etapa abarcará lo que son camas de recuperación, cuatro camas de recuperación de pacientes cardiópatas. Y la tercera etapa es la parte de rehabilitación cardíaca, importantísima en el paciente cardiópata esta etapa, porque esto permitirá disminuir los riesgos y las comorbilidades que esto podría traerle a posteriori si no se tratara a tiempo. Avances importantes para beneficio de toda la población.